Música Estamos ya en la cuarta semana de la campaña Todo contra el Dengue Es así que hasta el momento queremos informar que estamos actualmente en la V226 de la Villa Primero de Mayo Donde nuestros equipos desde muy tempranas horas están procediendo a fumigar calles y avenidas Para conocer que al momento ya vamos fumigando más de 3.721 manzanos en todo lo que viene a ser Santa Cruz de la Sierra Donde se ha realizado la destrucción también de criaderos en más de 2.175 kilogramos Que hemos podido recolectar a través de nuestra destrucción de criaderos que hemos hecho Aprovechamos y pedimos a las personas en casa que nos están viendo en estos momentos Que también contribuyan y ayuden a realizar esta destrucción de criaderos Y todo lo que viene a ser llantas, ponerlas en un sector de acopio Para que nuestros colegas de Macruz Poterío hacen la recolección correspondiente Música